Hola gente de YouTube Yo soy Lucho Barramp Gracias por hacer clic en este video como siempre Siguiendo con esta onda del minimalismo Y de como hacer tu vida más sencilla Como hacer tu vida más feliz Estas cosas no tienen que ver solamente con Comprar cosas que no necesitas Sino con dejar ir Cosas que no te benefician Una de esas cosas que no te benefician Son las amistades tóxicas Y estas amistades O relaciones tóxicas Se dan en todo tipo de niveles No tiene que ser necesariamente un novio Pueden ser tus amigos Compañeros de trabajo Pero tal vez lo mejor sería empezar por definir Qué es una relación tóxica Qué es una persona tóxica Y para mi una persona tóxica Es cuando estas con ella Te quita la energía Te hace sentir menos Te hace sentir que no estas en el camino correcto Te humilla O te trata de hacer O te trata de bajar tu nivel energético Es importante que uno los deje ir Que sigan su camino Y que no te quiten energía Para que tu vida pues digamos Entre en un loop De mejoramiento continuo Creo que el primer ejemplo es Este tipo de personas Que vienen a tu casa A tomarse tu alcohol A comerse tu comida Y que nunca traen nada Llegan con las manos vacías Pero son los primeros que se sirven Son los que se sirven más Son los que toman todo el alcohol Y que jamás son para decirte Oye, te doy una cooperación de 100 pesos, te doy 50 pesos Oye, muchas gracias La gente que te trata de restringir En todo lo que haces No saludes a esa persona Que ellos se acerquen No le tuitees a esta persona Que ellos te tuiteen No te vistas de esta forma La gente que te trata de privar De las cosas que te gustan O de hacer las cosas Que espontáneamente te hacen a ti hacer Es otro tipo de gente tóxica Esa gente que nunca te da un like Nunca te da un retweet Nunca te comenta en tus redes sociales Pero se sabe tu vida y obra Que están al pendiente de lo que haces Y que en algún momento Llegas a coincidir con ellos Y te cuentan todo lo que hiciste Se sabe tu agenda Se saben con quién estuviste tal día En dónde Quiénes iban Quiénes estaban en la foto Quién tomó la foto Ese tipo de gente no te conviene Aquellos conocidos Que te copian todo Seguramente te conoces a alguien así Desde la ropa que usas Hasta la música que escuchas Hasta el corte Hasta el tipo de hombres que te gustan Todo te copian Y eso puede ser O que estés influyendo positivamente en la gente O que te estés rodeando de gente muy poco creativa Que esté absorbiendo de energía Y eso también Pues lo tienes que dejar ir Otro tipo de gente Y del que soy muy consciente Desde que empecé el canal Que no te apoya para nada Que nunca tiene una palabra de aliento para ti Que nunca tiene una porra Un jueves Una palmadita en la espalda Aún lo estás haciendo bien Pero que al contrario Te dicen ¿Por qué empiezas a hacer videos? Por ejemplo No voy a apoyarte Porque me dan nuevas tus videos No voy a validar que quieras llamar la atención Haciendo videos en YouTube Por ejemplo Que es algo que me dijeron Es algo fuerte Sobre todo cuando es gente que consideras Tus amigos Cuando es gente que pues conoces relativamente poco O que conoces de poco tiempo O que no tienes una relación muy profunda con ellos Que vengan este tipo de comentarios Pues podría ser hasta natural ¿No? Pero cuando es gente que conoces de mucho tiempo Que supuestamente son tus amigos También es como un poco ofensivo Que alguien te diga Que lo que estás haciendo Cualquiera que sea el proyecto que estás haciendo Le da hueva Otro tipo de gente tóxica Es aquella que Conoce a tu familia Conoce a tus amigos Conoce a tu novio A todos tus novios Pero tú no conoces a su familia Jamás te ha invitado a su casa Sabes A lo mejor sabes donde vive Pero nunca te invita a pasar Y entonces eso te hace cuestionarte ¿Por qué? ¿No? Pues que esconde Un ejemplo más Es aquella gente que Cuando necesitas de su apoyo Se desaparece Pero cuando ellos necesitan Algo de ti Son los primeros en molestarte Te insisten Y te piden cosas Y a lo mejor caes en ese juego Una o dos veces Tres Dependiendo que tan Despierto estés Pero después te das cuenta Que la gente es abusiva Un ejemplo más De gente tóxica Esos que se reúnen solamente Para criticar Y hablar de otras personas Y nunca tienen nada Constructivo que decir De nadie Nunca tienen un proyecto real Y cuando lo tienen No hablan de él Precisamente por el miedo Que tienen A ser criticados Tan severamente Como ellos Lo hacen con el resto del mundo El peor tipo De gente tóxica Es el famosísimo Cretino El que se queja de todo El que llega a un restaurante A quejarse del menú De la comida Del servicio El que echa a perder Las reuniones Poniéndose a llorar O haciendo todo Acerca de él Y esa gente También tiende a ser La gente que se hace La víctima La verdad es que Todos tenemos Este tipo de cosas Tóxicas Todos Nadie es perfecto Entonces todos tenemos Como un cierto grado De cosas que hacemos Y que Y que a lo mejor Molestan a los demás Hay un principio En la vida Que es Hay gente que da Y hay gente que toma En teoría uno debería De dar cosas Sin esperar nada a cambio Pero también Es justicia Cuando tú das Esperas que en algún momento Que tú necesites Se regrese Y a lo mejor No regresa De las personas A las que tú les diste A lo mejor La vida se encarga De ponerte en tu camino Alguien que te ayude Pero siempre sería bueno Que haya un equilibrio Entre lo que das Y lo que recibes Entonces lo que sigue En este tema Es evaluar tus relaciones Saber si lo que estás dando Es Proporcional A lo que estás recibiendo Si esta gente Con la que crees Que tu energía se va Realmente te conviene Como amigo Como te deja Algo satisfactorio A tu vida Te ayudan a crecer O simplemente Es gente que está ahí Para hacerte La verdad De una lección Y su permanencia En tu vida Ha terminado Tenemos esto De por querer Pertenecer a un grupo social A lo mejor Aguantamos Determinadas cosas ¿No? Pero Hay un momento En el que uno Tiene que decidir O ver por su individualidad Ver qué es lo que te hace feliz Si estás en un grupo De amigos Que te apoya Realmente Incondicionalmente O estás en un grupo De amigos Que viven para criticar A los demás ¿No? La gente feliz Y completa Y segura No va metiéndose En la vida De los otros Para criticar Para hacerlos menos Para hacerles la vida De cuadritos Tienes que pensar Qué tipo de gente Quieres en tu vida ¿Se acuerdan En el video De cómo ser seguro De sí mismo Que hice en enero Les voy a dejar El link En la descripción Había una parte En la que hablaba De no comprarse La idea De que los demás Tienen sobre Uno mismo O la idea Que la gente Te quiere vender De cómo eres De que si eres muy puta Que si eres muy sociable Que si eres muy pendejo Que si eres muy parlanchín Sé seguro De quién eres Qué quieres Porque va a haber Mucha gente en la vida Que te quiera jalar Para abajo Simplemente porque brillas O que si ve Que quieres ser Algo mejor O tener La famosísima Mejor versión De ti mismo Va a querer Que no lo logres Por miedo A que los abandones Y alguien Que tiene miedo A que lo abandones Por miedo al cambio Es alguien Que no te conviene La gente Que te quiere bien Es gente Que te va a apoyar Para que crezcas Para que mejores Para que seas un cabrón Mejor Para que seas un tipazo Pero no alguien Que quiere Que te quedes estancado La solución La solución a esto Es poner tu barrera Decirle a la gente Que no te gusta Como te están tratando Que mejoren Que dejen de hacer Determinas cosas Que cooperen No sé You name it Si la gente no cambia La cosa que tienes que hacer Es dejarlos Seguir su camino Por eso abrí este video Con la escena De los espartanos De 300 Porque eso es lo que tienes que hacer Cuando la gente Tóxica Te está chingando Mandarlos a la chingada Y continuar tu vida Y que no te detenga La energía negativa De la gente Esto probablemente Te haga pensar Que te estoy motivando A quedarte solo Y en realidad No es así Lo que yo quiero Es que aprendas A depurar La gente Que te eleva Espiritualmente Anímicamente Que te ayuda a ser mejor Y la gente que no Pues la tienes que dejar ir Últimamente yo he tenido Esta idea De que no es como que Dejarle de hablar a alguien Sería tener un pedo Con esa gente Solamente Empiezas a vibrar En un Campo energético Diferente Empiezas a tener Diferentes Energías Diferentes vibras Diferentes metas Un diferente Mind frame Que te lleva por otro camino Y entonces ahí tienes que decidir Para donde vas Hoy voy a cerrar este video Con un fragmento Del show de Wendy Williams Que se llama Ask Wendy Y justo salió Alguien que habla Sobre este tema Y bueno pues nada más Quiero agradecerles Por haber visto Estos minutos De video Y de plática Espero que les sirva Para que Empiecen a depurar La lista de gente Que les viene bien Y la gente que no Y pues hasta la próxima vez Que tenga algo interesante Que contarles Yo soy Lucho Garram Nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.